Estoy contento, no solamente por la cancha de hockey, sino por todo lo que venimos llevando adelante en política deportiva. Con la decisión del Intendente de hacer realmente del deporte una política del Estado local, lo venimos demostrando con la descentralización del trabajo barrial, con el trabajo con personas con discapacidad, con el trabajo con adultos mayores, con los eventos, con las colonias de verano, con las escuelas deportivas, con el campeonato Evita y hoy decimos también que es un aporte a semejante estructura en un barrio, como el que decía vos, con mucha necesidad, pero esta cancha tiene que aportar a la transformación, tiene que aportar a la construcción cultural, tiene que aportar a la solidaridad, a la amistad de los vecinos, de los jóvenes, de las chicas que vengan a trabajar acá, así que sumamente contentos y orgullosos de tener este espacio. ¿Cómo va a funcionar? ¿Ya comenzaron los talleres? ¿Ya comenzaron las primeras enseñanzas, la inscripción de la disciplina? Terminaron las obras el viernes de la semana pasada, miércoles, jueves y hoy están trabajando todavía la empresa a cargo, se firmó recién el traspaso a manos de la municipalidad, la semana que viene tenemos reunión con todo el personal porque terminamos el viernes las colonias de verano y la primera semana del marzo vamos a estar arrancando con todas las actividades del área. Este proyecto va a estar enmarcado dentro de lo que es el proyecto de Moreno Hockey, en donde vamos a hacer hockey en los polideportivos, hockey en el programa deportivo especial, hockey en los centros comunitarios del deporte y la recreación y un centro de entrenamiento deportivo en hockey acá en la cancha del polideportivo de San Carlos. Así que contentos y invitamos a todos a participar de esta semejante estructura y de este proyecto grande del deporte en Moreno. ¿Desde qué edades se puede practicar? Todas las edades, chicas de 6 años en adelante van a estar participando en las escuelas deportivas, no necesariamente en el eje del deporte, hockey, pero sí en el desarrollo de la actividad, el manejo del elemento, el palo, los drills. Así que vamos a ir progresivamente trabajando con todos y con las mamás inclusive, porque ya tenemos varios grupos de mamás hockey en los polideportivos, así que vamos a estar contando con un amplio abanico de oferta para que la gente participe.